Debuto y despedida para Andrés Silva Andrés Silva corrió los 400 desde el noveno andarivel Prueba anaeróbica láctica se determina mayor esfuerzo a la velocidad prolongada No llegó Andrés a su mejor marca 45-89 Y fue el mejor exponente sudamericano, eso sí, en los Juegos Olímpicos de Beijing El tiempo de Andrés Silva en 400, 46-34 Es posible estar con los uruguayos cuando se llega al podio, cuando se ganan medallas, cuando se bajan marcas Es necesario para nosotros estar siempre con los uruguayos Así de los Juegos Olímpicos se fue Andrés Silva Después de decir lo suyo tras la competencia en la que se ubicó quinto en su hit En la que estableció 46-36, un poquito lejos de su mejor marca Pero acaso nada mal si consideramos a los demás aquí en los Juegos que llegaban parecidos a lo que llegó Andrés Silva Escuchemos lo que dijo él Carreras son carreras, ¿verdad? Y bueno, las cosas pasan cuando uno menos lo espera A veces desea cosas que no se pueden lograr En este caso tenía mucho deseo de que salieran bien las cosas Podamos correr en una buena marca, pero muy conforme Ajá, 46-34, ¿qué representa en este día para ti? Bueno, es una marca más Creo que nosotros nos basamos en el trabajo y en la acumulación de resultados Y creo que esto es un resultado más para nuestra carrera Pero bueno, no se puede decir más nada ¡Gracias!